Sabemos que esta semana hay intención de tratar el proyecto de ley que busca frenar el aumento de las tarifas en los servicios públicos. ¿De qué manera están trabajando en ese tema puntual? A nosotros el proyecto que plantea la oposición respecto de retrotraer las tarifas a determinadas fechas nos parece por el costo fiscal que tiene y por el impacto que tiene en las cuentas fiscales nacionales pero también en el de las provincias, estamos hablando con un canal de Mendoza en este caso pero con todos los medios que hablamos del interior del país se lo explicamos es un proyecto irresponsable y no tenemos ningún problema decirlo y decirlo de esa manera no impide que nos volvamos a sentar a ver cuál es la mejor salida de hecho el presidente de la nación y el jefe de gabinete dijeron las buenas ideas bienvenidas de hecho el gobernador Cornejo como portavoz de la Unión Cívica Radical trajo ideas que fueron aceptadas y que hoy están siendo aplicadas el aplanamiento de las tarifas Lilita Carrió, líder del partido del que yo formo parte, la coalición cívica dijo hay que fortalecer los controles de los entes reguladores de los servicios públicos fortalecimiento institucional, ¿por qué? porque esas instituciones que estuvieron intervenidas 15 años tienen que estar al servicio de los ciudadanos, usuarios y consumidores de servicios públicos recién hace unos cuantos meses, hace poquitos meses se hicieron los concursos para que esos funcionarios estén designados como la ley manda y hoy hay todo un plan de fortalecimiento del control de las empresas en tanto planes de inversión como se calculan las tarifas y las facturas que llegan en las casas y atención a los usuarios y los consumidores hay que respetar a la gente y hay que hacer cumplir el contrato de concesión sea cual sea también hay que decir que muchas de las cuestiones que vienen a nuestros hogares de las tarifas, de las facturas que vienen a nuestros hogares alguna parte depende del gobierno nacional, otra parte algunas dependen de los gobiernos provinciales por eso la discusión de impuestos sobre algunos servicios, entre ellos el de la electricidad es bienvenido que se dé porque algunas cosas las disponemos del gobierno nacional y otras las disponen los gobernadores y las empresas concesionarias de los servicios pero una vez más, no nos vamos a cansar de decirle al Congreso en esa pluralidad que vale la pena, que es el reflejo de la democracia con la cual no nos agotamos de decirles, debatamos que no podemos aceptar salidas que sean hipotecar más a la Argentina más allá de lo que ya nos han dejado 5 o 6 puntos de déficit fiscal es enorme si no queremos tomar deuda tenemos que achicar el déficit fiscal pero por supuesto todo esto pensando en cómo lo hacemos de manera gradual y algunos dicen la gente, no señores la gente se divide en distintos grupos de personas, ciudadanos para aquellos que no tienen, que tienen muy poco, que sufren mucho la tarifa social en la Argentina es inmensa se lo explicaba el ministro Aranguren al Congreso en varias oportunidades y se lo explicó Aranguren a Lirita Carrió la semana pasada que hizo un pedido de informe porque entre otros cambios enormes es que más allá de que nosotros todos seamos oficialismo no nos privamos de pedir los informes a los funcionarios que tienen que contestarnos porque ante nada tenemos que resolver las dudas para tener buenas resoluciones en las políticas públicas entre todos vamos a lograr muchos mejores resultados pero por supuesto entre todos los que estamos bien intencionados y pensando por los ciudadanos pensando en los ciudadanos y pensando en la buena administración del Estado le agradecemos muchísimo que nos haya atendido para hacernos todos estos comentarios Fernando Sánchez, muy amable ¡Gracias!